Hola, mi nombre es Brittany Ann Murphy. Nací el día 10 de noviembre de 1977 en Atlanta. Fui una cantante y actriz muy famosa. Cuando tenía dos años, mis padres se separaron. Entonces tuve que vivir con mi madre en Los Ángeles. A los 13 años ya salía en los anuncios de la tele. Mi primera película fue Recién casados. Me casé con un hombre llamado Simon Munchak, pero no tuvimos hijos y tuvimos que vivir con mi madre en la misma casa durante tres años. Me acusaron de tomar drogas, pero siempre dije que no era verdad. Fallecí el día 20 de diciembre de 2009, a los 32 años, porque tuve un paro cardíaco. Fallecí en California.